Y hoy en WIC TV la llegada de Clase Urbana a la ciudad de Popayán Imágenes comprometedoras de su vocalista Alex Santana con una fama ¿Será una aventura? ¿Será un amorío? ¡Juzguen ustedes! ¡Clase Urbana! El doctor urbano de la cumbia ¡Dímelo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vendiéndole a la cumbia! ¿Cómo duele mi amor? ¡Ah! Y se echó por mi error Te confieso que ya no me aguanto este dolor que dejaste Te juro me quema Te confieso que Todas las noches te extraño Yo te pienso vivo una condena Y es que me muero y no puedo No hacemos vivir sin tu amor Porque fui yo quien falló Y aunque traté de olvidarte No pude arrancarte de mí No pude arrancarte de mí Estoy pagando mi error Y me preguntan Ay si estamos Si nos vemos Y nos queremos Pero no hay nada No queda nada Ni una llamada Ni un te quiero Me estoy muriendo por dentro Pero no hay nada No queda nada ¡Dímelo! ¡DJ Top! ¡Vendiéndole a la cumbia! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ya, ya! Yo sé que te fallé Que no te valoré Pero te juro que quiero que vuelvas Nena, perdóname Acéptame, no quiero perderte Yo sin ti viviría una condena Sé muy bien que fallé Pero no lo vuelvo a hacer Te juro, bebé Que no te puedo olvidar Llamé Te busqué No quisiste responder Dime de una vez Si me vas a perdonar Y me preguntan Ay si estamos Si nos vemos Y nos queremos Pero no hay nada No queda nada Ni una llamada Ni un te quiero Me estoy muriendo por dentro Pero no hay nada No queda nada No queda nada Y me preguntan Ay si estamos Si nos vemos Y nos queremos Pero no hay nada No queda nada Ni una llamada Ni un te quiero Me estoy muriendo por dentro Pero no hay nada No queda nada Dímelo Dímelo ¡Eres mi once! Ay Estoy metiéndole a la cumbia Clase humana El doctor urbano de la cumbia Ah, ah, ah... ¡Gracias!